Vamos a enviar por ahí de los corridos originales 100%, zona blindada, compara ahí para que lo apoyen Y márquenle pacón, suena y dice El durango de nacido, el hombre de este corrido Déjenme decir un whiskyto pa' empezar a describirlo Por ahí le dicen el M y en Campo no ven seguido Mines internacionales se maneja muy discreto Hay varias operaciones conjetadas por el viejo No le fallo a la familia porque yo soy lo primero Tienes arte en la baraja y también en los casinos A las patas de un caballo les apuesta muy seguido El sol iban y el flechas, esos orsos preferidos Y ahí le va compáñeme, si así sea Zona blindada Con mi compita de parra, viví malas experiencias Caímos hasta el cerezo, nos cayeron de sorpresa Por problemas del pasado pero salimos de estas Zona blindada Zona blindada A las patas de un caballo les apuesta muy seguido El sol iban y el flechas, esos orsos preferidos Puros corridos 2020 viejo A las patas de un caballo les apuesta muy seguido A las patas de un caballo les apuesta muy seguido A las patas de un caballo les apuesta muy seguido Zona blindada